Bueno, vamos a retomar el contacto con Guillermo San Martín, porque están ocurriendo muchas cosas el día de hoy ahí en el Congreso. Hace algunos minutos, de hecho, se produjo un encuentro entre el ministro Giorgio Jackson con la senadora Jasna Probosti, que recordemos hizo una denuncia por presuntas irregularidades en la Seremia de Desarrollo Social de Atacama, mismo día en que además Guillermo se realizó la cuenta pública. De esto hay más nos va a contar, Guillermo. Hola, Guillermo. Gracias, señor. Bueno, a propósito de esa denuncia formulada por la senadora Jasna Probosti, que esta mañana la parlamentaria se reunió junto al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con el propósito de poder recopilar sus antecedentes, el propio ministro recibió la carpeta con los antecedentes que tenía en su poder la senadora Jasna Probosti. Bueno, y reiteró lo que ya había anticipado la jornada de ayer, puesto de que ya se encuentra un equipo del Ministerio de Desarrollo Social en la región de Atacama, para indagar todos los antecedentes necesarios sobre lo que podría ser esta eventual irregularidad, ya que hasta ahora lo que se conoce es que se habría hecho una entrega directa de recursos a una fundación que se habría formado en la región de Antofagasta, y están dudas de cómo habría calificado si es que tenía el expertise necesario para poder desarrollar esta tarea de trabajo con personas en situación de calle en una región distinta, como lo es la región de Atacama. De hecho, se emitió un comunicado durante la presente jornada por parte de la propia Ceremi de Desarrollo Social de la región de Atacama, donde señalaban que los dineros se habían utilizado de forma adecuada y que habían garantizado la realización de este proyecto. Pero escuchemos palabras tanto del parlamentario como del ministro, de la senadora Jasna Probosti, como del ministro Giorgio Jackson respecto a este encuentro desarrollado acá en el Congreso Nacional. Yo quiero valorar la disposición que ha tenido el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con quien nos hemos reunido en el día de hoy, justo en el momento en que también ya se encuentra en la región de Atacama un equipo de su ministerio que busca generar todos los hallazgos respecto de las irregularidades que nosotros hemos denunciado en esta entrega de recursos a través de un concurso a una fundación que, de acuerdo a los antecedentes, que son públicos y que obran en nuestra presentación a la Contraloría General de la República, nunca debieron haber sido entregados a esa fundación, pero valoramos el que el ministro Jackson haya tomado con celeridad el indagar y, como él lo ha dicho, y tengo confianza en sus palabras, en que aquí va a haber un control estricto. Agradecer a la senadora y también a su equipo porque se comunicaron el día de ayer y, de hecho, había un intento antes de ayer que no alcancé a contestar, pero desde el día de ayer para entregarnos información que permita esclarecer todo tipo de traspaso de recursos públicos en la región de Atacama, en este caso por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en su Secretaría Regional Ministerial, y, por lo tanto, vamos a sumar todos los antecedentes que nos dio la senadora a la carpeta que está armando hoy día un equipo de alto nivel que ya está instalado en la región de Atacama. Yo, de verdad, le quiero agradecer a la senadora por ponernos los antecedentes a disposición y que, de esa manera, el informe que vamos a evacuar esta semana pueda dilucidar todo ámbito que pueda hoy día estar generando controversia en la región. Bueno, una investigación que ya está en curso, entonces, para aclarar cuál fue el destino de esos dineros y cómo se fueron entregando por parte de la Ceremi de Desarrollo Social en la región de Atacama. Pero, como le señalábamos, durante la presente jornada también se realizó acá en el Congreso Nacional la cuenta pública tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado y, obviamente, esto estuvo cruzado con lo que significan las medidas necesarias para avanzar en mayor probidad, especialmente desde el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados se enfocó en la necesidad de tener que tener mayor objetividad y mayor fiscalización respecto a quienes se designan en ciertos cargos públicos. Mientras que desde el Senado se señala que existe la legislación suficiente para poder sancionar acciones ilegales. Así que ahí también hubo miradas de símiles respecto a cuáles tienen que ser los objetivos de corto plazo para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, lo que también valoró el propio Ejecutivo a través de la ministra vocera de Gobierno. Pasemos a revisar precisamente cuáles fueron las palabras en este sentido tanto del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, como del presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma y la vocera de Gobierno Camila Vallejo. Hay que reemplazar la cultura del más vivo, del chileno que se aprovecha la oportunidad para sacar alguna ventaja de lo que hay y mucho. Reemplacemos esa cultura por una ética del bien común, como lo han logrado sociedades más colaborativas y democráticas. Esto no es un sueño, esto es posible. La política debe ser un reflejo de eso. Las ambiciones personales por el poder no justifican ningún atajo. Estamos aquí para servir a Chile y no para servirnos del Estado. Celebro, presidente Boric, la convocatoria que usted ha hecho a un equipo transversal de expertos para proponer todos los cambios que sean necesarios para terminar con la discrecionalidad y a su vez para que seamos rigurosos con que cada fundación que trabaje con el Estado tenga la experiencia, sea idónea y compita para hacerlo, para que no se vuelvan a repetir los casos como el de la Fundación Democracia Viva. Son ya las situaciones que están ocurriendo hoy día en materia de fundaciones porque me parece completamente inaceptable. Yo aprovecho de señalar que de mi perspectiva aquí no es que falten leyes o aquí haya que dictar nuevas leyes. Aquí lo que hay que hacer es cumplir con la ley y todo aquel que no lo ha hecho tiene que ser sancionado severamente por el Poder Judicial. Para eso están las instituciones. Después veremos siempre la lógica de los perfeccionamientos, pero aquí es clave entender que nadie está por sobre la ley y que aquí no es que falten leyes, hay que cumplir con las leyes. Mira, lo que nosotros hemos señalado en varias oportunidades y de hecho el día de ayer es que al gobierno le interesa que las responsabilidades se asuman. Tanto las responsabilidades políticas que se han hecho valer en tres autoridades, en tres personas funcionarias de gobierno más bien, las responsabilidades administrativas tomando acciones en lo que implican tanto sumarios administrativos como investigaciones sumarias, en la colaboración también con lo que requiera la Contraloría a propósito del resguardo del buen uso de los recursos y los actos administrativos por parte del Ejecutivo, como también las responsabilidades judiciales o penales y en eso la colaboración con la justicia. Nosotros como Contraloría hoy día, durante toda la mañana, estuvimos constituidos con tres fiscalizadores muy avesados en la Seremia de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, por lo tanto la investigación especial ya comenzó por parte de la Contraloría en Antofagasta. Eso a mí me parece muy relevante porque eso nos va a permitir tener luces, es decir, tener la información respecto de cuál es el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando. Ahora bien, si esto se refiere o no a convenios de transferencias que sean anteriores, años anteriores o no, si están o no estos en este gobierno o en anteriores, eso es una cosa que no puedo ni confirmar ni descartar ahora porque evidentemente eso lo va a señalar luego la investigación. Bueno, lo más relevante es que ya existe celeridad tanto para el desarrollo de los sumarios y las investigaciones que se estimen necesarias para poder establecer si hubo o no irregularidades o delitos en medio de lo que son estos convenios entre fundaciones y distintos ministerios. Patricia Humberto. Muy bien, gracias Guillermo por la información. Buenas tardes. Actualicemos antes de cerrar la información de Metro porque para algunos puede ser confusa y algunas estaciones que están abiertas solo para que operen, por ejemplo, los cajeros automáticos, otras que están completamente cerradas. Como por ejemplo ahí en Salvador, ¿no? Claro, de Salvador a Alcántara, la línea 1 está sin servicio. Lamentablemente una persona se lanzó a las vías de la información que proviene incluso desde Metro en Tobalaba y por lo mismo hay varias estaciones que están cerradas en la línea 1. Claro, a ver, las que no están disponibles, Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba, El Golf y Alcántara. Todo esto en la línea 1. Vamos a revisar imágenes de lo que pasa ahí en la estación Tobalaba que sabemos también es una estación de combinación. Claro, pueden ingresar las personas pero los que vayan a tomar hacia la línea 1 eso es lo que no va a estar operando en ese sector. Ya lleva un rato así, de hecho, hay servicios de refuerzo de buses en superficie que se están ahí tratando de ayudar para transportar a los pasajeros y la preocupación es que esto se pueda arreglar antes de la hora de pica. Claro, porque ahora no habría problemas con los buses pero sabemos que cuando hay horario punta no siempre dan abasto.